Seguimos con las aventuras del Arturito Estoy dejando un Excel listo en una plataforma Antes de partir con esta maravilla de juego Mira, qué guapo Mira lo guapo que se ve el hombre Así debe ser Y así debe ser hasta los días últimos Por así decirlo Tenemos una gana, muchas ganas quiero decir De jugar tantas cosas Que le vamos a dar pues Le vamos a dar Así que dicho todo eso Vamos a partir Con las aventuras del Arturito ¿En qué quedamos? En hacer misiones Porque este juego consiste en hacer misiones Así que vamos Vamos con Vamos con el mapa primero Hay que acudir A esta Y esta No quiero ver Acá el marcador Y esta Pues vamos de vuelta con borra Ya vamos para allá primero Vamos a copar Y guerra el hombre Terminen las nuevas tarjetas de video Así que Cuando podamos Nos vamos a hacer con una de ellas Que agua baja Que va a poder jugar a 60 amigas Estable ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué es el sonido de esto? He estado cocando desde Horseshoe. Pero tú fuiste y sacaste toda esa comodidad en Valentina. Ahora, nosotros estábamos preparando para robar el banco ahí hasta que tú se involucradas en todo ese... ...nobes, y... ...no sé, yo solo siento que es un trabajo de trabajo. Eso no fue mi culpa. Es solo una de esas cosas. ¿Cómo que cada vez que me llame en problemas, me llame un maldito y un idioma? Pero cuando tú llame en problemas, oh, es solo una de esas cosas. Es un buen punto, Arthur. Muy buen punto. Bueno, pues, ¿qué queréis que yo haga? Hice el banco con nosotros. ¿Vas realmente piensas que es valiente irnos ahí? Cuatro de nosotros podemos hacer el banco fácil. Pero no te llame, habrá la ley si nos llame. ¿Es serio? No, solo los chicos locales siendo rechazados y presionados en acción. ¿Me lo que? Si nos vamos rápido y tranquilo, podemos hacerla de acuerdo. Si hay cuatro de nosotros, quiero decir. ¿Y ustedes piensan que es valiente el riesgo? Es un banco, Arthur. ¿Y así? ¿Es el riesgo bueno? De acuerdo a los chicos que he conocido, sí. Es el fin de las ventas de la venta. Mucho de dinero y mucho de gente que se llame en el bar. Bien, supongo que es valiente de mirar un poco. Voy a estar haciendo, mejor ir a cambiar de estas reglas. Dime un minuto, señorita. Bien. Entonces, Bill, esto debería ser bueno. Sí, es bueno. Nosotros pusimos un montón de investigación en esto. Espero que sí. Señor Morgan. ¿Qué es Joss? Es el hombre, el matrimonio, Thomas Downs. Aparentemente, está muerto. ¿Merto? Bueno, no, no se ve muy bien. Sua hija. Creo que tiene una hija y hija. Ella va a tener el matrimonio. Claro, claro. Entonces, puedes ir a la venta y reciclar. Nosotros le damos mucho dinero. Eh, pinta a la mujer. Va a quedar la caga. Va a saltar un banco. Ahí tengo dinero a mitad. Esto se ve interesante. Esto se ve interesante. Bien, vamos a enviar a la señora Jones a la banca. Ellos no la reconocer. Voy a mostrarles a los chicos cómo se ha hecho. ¿Qué piensas de esta vez? No sé. Los chicos siempre le gustan a la pequeña chica, pero nadie juega un harlet como yo. Ella debería funcionar. Una vez que se ha distraído, nos vamos a ir. Cuando estaba buscando el lugar el otro día, solo había un par de guardas. Nosotros trabajamos con ellos y todos los clientes que se sienten bien. Y tú siempre piensas a ti como el boltero, ¿verdad, Arthur? Ahora entiendo por qué me trae. Hey, soy más que un güler. No, lo mejor que lo hago. Oh, ¿y tú te dijo que también he estado haciendo algunas cosas con esos chicos de los gradoes? ¿Qué? No. ¿Qué tipo de cosas? ¿Vale? No te lo entiendes, Morgan. Estoy ahí poniendo el trabajo lo mismo como tú. Estoy bebiendo con ellos un par de veces ahora. Parece que están buscando algo más seguro. Sí, estoy seguro que están. ¿Podría haber algo en eso para nosotros? Bueno, solo se hagan un poco. Hay mucha ropa en ese fuego ahora mismo. Sí, sé, Morgan. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ya, no va a poner bien mejor. Estamos muy mal posicionados. Sí, estoy tratando de olvidar de eso. Lo que poco me recuerdo de eso. Siempre ha sido una mala droga. Y antes de decirlo, sé, lo sé. Necesitamos uno a conocer uno. Creo que nunca aprenderemos. Y Bill no es mucho mejor. ¿Para qué vamos a parar de comer whisky? ¿Cómo podemos esperar hasta después del banco, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Para? ¿Para qué? No, no. ¿Qué pasa con estas dos familias? ¿Grade y lo que los demás se llamen? Es más de los Dutts y José. Un viejo que están tratando de entrar en el medio. Si se juega bien, piensan que podemos sacar algo de oro. No podemos resistir a una escamación, esos dos. Los Dutts ya se lograron a nos deputados. Pero tenemos el precio más grande en nuestras manos, el centro de Chicago. Y ahora, estamos trabajando por la ley. Bueno, estoy seguro que él sabe lo que está haciendo. Y hasta ahora, he pasado mucho de divertido hablando de él y José, mientras que yo, hago todo el trabajo malo. Justo como los antiguos días. Algo así. Qué guapo. Acá se utilizan estos culiados y como que todos nos meten... A ver, ¿Nadie queda acá? No me crees que me llevaste a volver a Valentín. No me digas que no te hagan que dejar esa banca detrás. No realmente. ¿Tú trabajas en la ciudad y en la ciudad de la banca? Eso es muy apathetic. Ahora estoy escuchando, pensaba que aquí vamos a un pueblo más pequeño. Hemos robado el lugar para ayudar. ¿Tú lo hiciste, Morgan? No yo. Hace un poco de golpe. Hace un poco de golpe. Ah, ¿está bien? Como dije, ¿Tú lo tiras? Es solo una de esas cosas. ¿Tú lo tiras? ¿Tú lo tiras? ¿Tú lo tiras? Bueno, ¿Tú lo tiras? Me sorprendido que ya no me ha dado cuenta de esa dinamita de nuevo. Un error, y nunca lo haré. ¿Qué necesitas? Un plato en la parte, un medio? Solo saber, yo tengo la lead en esta parte. Nos vemos en eso, una vez que las cosas se van. Así que, pensando en esto. ¿Cuándo nos ponemos la carita? Me encanta mi yegua, es petit. Buenas tardes. Padre. Puta la la la. Puta la la. All right, gentlemen. Here we are. Ok. Get ready. Ah, wait, wait, wait. ¿Puedo sacar el arno? A ver, espete un poco. ¿Puedo andar con pistola? No puedo jugar. Ya, vamos, 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 a lo maldito no baja. Oye, va a cagar el skin, voy a andar así ahora. Como que no me dejó ir. Así que, nunca hemos decidido. ¿Es la chica desválida que quieres o el desválido de la harleta? ¿Entonces, cuál es? Chica desválida. Ya. Un papel que va a hacer ella. Es la chica desválida. Así que incluso tú te deseas salvar las mujeres se cae, ¿eh, Arthur? Sí, me rompió mi corazón. ¿Vas realmente? Si estás listo, empiezo. Buena suerte, considero. ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotos! ¡No te mueves! ¡Nosotos! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Ale, unlock the door! ¡Es unenquidado! ¡Nosotos! ¡No! 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 ¡Ale, no! ¡No! ¡Nosotos! ¡Nosotos! ¡No! ¡Nosotos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡La nada! ¡Cucho! ¡No, no! ¡Lle! ¡Cuidada! ¡Pensarla, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, te dispararon a un caballito. Vamos, padre. Vamos a estar lejos. No vienen, no los veo. Ah, vienen los otros lados. Te busca vivo o muerto el agua, bueno. No, ahí está nada más porque... La otra, no, aquí está nada más. La otra, no, aquí está nada más. ¡Espera! ¿Qué es lo cual es? Una hueá buena Es difícil hacer hit shot Así como Que va en velocidad Muy bien Es que hueón No se vayan por Por camino No vienen más Si se van por los caminos Siempre nos van a viajar Con estos culiás Por va Que el maú Se mueve con la dirección Del caballo Vamos 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 Tengo que romper Ese tren Morgan Víjio Víjio Estamos vivos y estamos pagados. No veo el problema. Sí, y eso es el problema. Bill... Esto es muy divertido. ¿Estás muy feliz? Incluso si hubiera llegado con un montón de problemas. ¡Ah, fue divertido! Bueno, tal vez estés bien. Ahora, vayamos, fuera de aquí. Tengo otro negocio para atender. No vayas directamente al campo. Y asegúrate de que no te sigas. ¡Ah, bueno. Esto es el descanso. ¿Dónde está el plan? ¡No! ¿Dónde está? Ahora tengo que cobrar una plata, mire. Esto es lo que me dijo el... ...puleado. Antes de salir. Hay como una musiquita. Ok, ahora está la música. Voy a pegar una de aquí, vamos a ver. ¡Ahora! Vamos a pegar una de aquí, vamos a ver. Oh. Yo puedo un arrasco. Puedo un amante de los animales. Ya vamos. Pero algo que me de núcleo. Esto es para resistencia. Bueno. Voy a entrar en la línea. El núcleo. Ok. Necesito mejorar el núcleo. No hace la animación. ¿Qué pasa acá? No. 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 Poco padre. Mira, ahora recibe esta de esa weón. Oh, como al tercio del juego, weón. Ahora hay una mierda, weón. Mira. Ahora sí, vos perro. ¿Qué pasa, compadre? Hola, Charles. Es difícil creer que solo has estado con nosotros por menos de un año. Mucho ha sucedido. Bueno, estén con nosotros, nos necesitamos. Bien. Vamos a ver el libro de cuentas. Vamos. Vamos. De ahí. Pero no, aportan una mierda. Mira mi aporte, compadre. Bueno, tú también. Está bastante interesante. Bien. Comprémoslo. Se puede usar la raja. Es muy probable que se pueda usar. Bien. Bien. Mejoremoslo. Buenas armas, bro. Estén como en rojo, creo que se pueda restablecer. No, no, no. Estás bien. No, no. No, no. 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 No hay que saber mucho así, ¿sabes? Que de verdad valga la pena. Quiero ver la barca. ¿Qué pasa, comadre? Y esta hueá es para... Es culiado, así que vamos a ver. No, después, compadre, lo vamos a hacer mañana, ¿ya? No, después, compadre, lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Ya no, después, compadre, lo vamos a hacer. ¡Buen Berry! Esta no restablece todos los niveles, creo, ¿no? No recuerdo. eso bueno ahí durmiendo 50 cuadros si no grabara estarían 55 vamos a acostarnos compadre vamos a estar todo listo para la próxima entrega esta va a ser hasta acá nomas de hecho hasta a mi me dio sueño al ver al compadre acá preparándose para acostarse entonces vamos a hacer lo siguiente recortar voy a tener mega barba vamos a tratar de afeitar un barba no y eso no me interesa mucho así lo veo así que eso pues estamos acá de mañana en el pleno campo en el descansamento y los vamos a dejar hasta y este debería subirse hoy por tiempo no he podido hacer horas por cansancio estaba muy agotado pero es así así que nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver